¡Hola a todos chavales! Aquí Pichurravi970 comentando un nuevo gameplay. Estamos en Minecraft y estamos en GamesMadeInPola, el servidor donde soy moderador. Y al lado tenemos el Joker Full. Estamos aquí tomando un refresquito en nuestro jacuzzi. ¡Cógemela! ¡Ay! ¡Dámela! ¡Ráscame la espalda! ¡Ay, que me estás atravesando la espalda en pecho con la espalda! ¡Ah, bueno, va, ya está, ya está! Bueno, pues ¿para qué es este vídeo? Pues para enseñaros el pedazo de spawner que hemos hecho aquí. Un peacho de spawner peripórico. Zona de muerte. Ahora lo tenemos activado, sí. Bueno, pues la historia. Yo también estoy grabando. Tú también estás grabando, vale. Enseño, yo enseño. A ver, aquí dentro tenemos un spawner de arqueros que hemos encontrado en esta posición que tenéis ahí arriba. a la cual podéis acceder ya que lo he hecho granja de... aparte el cabezón. Granja de experiencia pública. No rompernos, cabrones. Vale, que hay más de un cabrito por aquí. Deja un momento. ¡Dime! ¡Joder, macho, que estoy grabando, tío! ¡Muteate! ¡Qué cabrón! Bueno, pues... aquí tenemos un spawner de arqueros. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás aquí. Al lado de tu perrido. Bueno, yo espero quedarte cuando... Por aquí salen y se caen al bujerito. El bujerito va para abajo. El bujero. El bujero. Y mira, te veo el culo. Bajamos aquí abajo y aquí tenemos un pistón que retiene a los arqueros para que vayan saliendo. ¿Por qué? Pues porque salen para arriba todos. El spawner dice, coño, lleve bastante. No saco más. Y esto es la señal que sube de arriba. Desde allá arriba otras. Para darle al pistón C este. El pistón C te lo retiene y después respalan. Te voy a apartar, tío. Oye, que yo te lo estoy grabando. Bueno, pues... Bueno, pues... Lo que estabas diciendo. Cuando liberas el pistón C te caen aquí, resbalan por el hielo y suben para arriba de forma pediopórica. Aunque parezca mentira, déjame hablar un poco, cabrón. Aunque parezca mentira, me pongo colorada, me pongo colorada. Vale, te toca. Esto está hecho por pecho. Yo no he intervenido. Claro, tiene que ir aprendiendo de mí. Ya estamos. Y aquí he puesto un baúl con mis cositas. Aquí van cayendo las cosas. Y yo me voy haciendo rico con lo mierda que cae por aquí. Pero bueno, da igual. A ver, ¿ya estás aquí arriba? Sí. Eh... Yo os voy a decir una cosa. Muchos habréis visto de que esos números pertenecen a un mod que se llama X-Ray. Sí, lo llevo puesto. ¿Por qué? No eres el único. No eres el único. Por esto. Por la L. Yo pulso la L y se ve de puta madre dentro de las cavernas. Y tal. ¿Para qué no lo uso? Para esto. ¿Vale? Sé que existe, pero es que con este es aburrido. ¿Para qué se ve? Acabamos de hacer una review de un mod. Es que es... También, 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 también. Además que es muy fácil de instalar. El que quiera aburrirse en un servidor. Pues que se lo ponga. Ahí me sirve. Porque siempre están las coordenadas. Siempre están las coordenadas arriba. Y la luz artificial. Y la luz artificial que va de puta madre. Ahora. ¿Qué os puedo enseñar? Bueno, por ahí abajo. Veis ahí detrás de los bloques de... Los bloques aquellos de... De carbón. ¿Veis? Vale, pues ahí detrás están. Y si mi compañero activa la palanca. O sea, desactiva la palanca. Placa. Bueno, os lo enseño yo también. Sí, claro. También llevo el X-Ray. Sí, eh. Más bien para esto. ¿Veis cómo van subiendo? Están subiendo ahí todos los monstruetes. Ole. Mira, mira, mira. Mira cómo suben. Y va a haber carnicería de huesos, eh. Va a haber carnicería de la hostia. Oye, ¿me dejas que estoy a nivel 20? Bueno. ¿O lo quieres tú? No, no, no. Quédate la mitad tú y la mitad yo. ¿Cómo que mitad? O todo o ninguno. Vale, pues a ti todo. Ya cabrón. Bueno, pues. Quedan, quedan un golpe. Yo me quedo aquí todas las cosas. Mira cómo van cayendo. Bueno, cae poco, ¿no? Pero cae. ¿Veis quedan un golpe? Porque les está golpeando con una chuleta. Enseña con lo que estás golpeando. Joker. Uy. Es una chuleta. Con los restos. Ah, solo tenías que ponerlo. Y aquí, cuando os encontréis con cosas que... Joder, tío. Tengo flechas para un rin. Pues las tiras aquí y ya está. Vale. Tiro lo que no era. Bueno, da igual. Tengo un malo consultor. ¡Ya este me lo cargo yo! ¡Muere, hijo de Satanás! Y ya está. Y entonces los huesos resbalan por ahí. Se meten por aquí a la tolva. Y vienen para acá. Y aquí tengo una harta de huesos y de cositas. Tú, tú sigues explicando. Tú sigues explicando. ¿Ya estás metido en el jacuzzi o quiero? ¡Yacuzzi! A ver, date la vuelta que te rasco. ¡Ahhh! 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 Bueno, es que no... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! Tío, vale, ya que me he salido hace rato. ¡Ja, ja, ja! Es que estaba el agua muy frío y se me ha puesto pequeña. Entonces no... No mola lo mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ajitos verdes! ¡Saca aquí un arquero! Bueno, pues... Aquí está el Spawner de Games Made in Pola. Eh... ¿Les enseñamos más cosas del texto o lo dejamos por otro vídeo? Bueno, yo no enseño mi casa. Voy a enseñar mi casa. ¿Qué cojones? ¿Vas a enseñar tu casa? Sí. Ah, pues yo me teleporto a ti. Barra, te pegue... No, tú como te puedes teleportar donde te doy la puta madre. ¡Plan! ¡Ah! Que vas ahí directamente, vale. Sí. Yo como soy más chulo, ¿vale? Me pongo el Game Mode 1. ¡Ja, ja, ja, ja! Nah, esta es la fea casa de Pichu, como veis. ¡Pixel Art! ¡No me das cojones! ¡Coño! Hay un poquito del acno. Lo siguiente. Un poco solo me cago en tu padre. Bueno, en fin. Aquí vives yo, que soy un youtuber nación, pero no soy un youtuber fascista y penetrador. ¡Ahora! ¡Ay! ¿Qué se ve? ¡Ay, qué bizquita, gato! Aquí veis mi casa. ¡Ay! ¿Qué casa más bonita son? Menos esa de ahí que lleva el faro ese. ¡Esta es la vía! Aquí tenéis la casa de Pichu. Estoy intentando hacer todas las pociones posibles. ¡Tirin, tin, tin! Y aquí tengo un bacon, digo un beacon. ¡Un bacon! ¡Con huevos! He puesto, he intentado hacer un Julquito, pero me ha salido una chusta. Se parece a un Julquito, ¿verdad? Más o menos. Y voy a enseñaros toda la riqueza que tengo. Baby Creeper. Apreterpóricamente. ¿Qué? Va, vamos a ver la casa este, va. Estás todo nervioso por enseñarla. Estos stacks de... ¡Aunc! ¡Qué cabrón! Más de esto... ¡Qué tío! No sé, un poquito de todo. Lo que dices es un poco. Sí. Te falta un jamón de jabugo cinco jotas y ya está. ¡Baja! ¡Baja! Que los tengo abajo. Te voy a ir la guardilla. El... En la bugardilla. Es la guardilla abajo donde... Donde el oscuro. ¡Uy! Gracias a X-Ray no hay nada oscuro para mí. Nada. Ponte oscuro. Que esto va a ser un cuarto oscuro. Ven aquí. Nada. ¿Veis? Pongo esto. ¡Pla! ¡Y se ve todo de puta madre! Yo también. Sí. Os demuestro para lo que vale el X-Ray. Sí. Y aquí hemos hecho un pedazo de sótano que no sé lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer, picho? No lo sé. Esto comunica con mi casa. Este es mi sotanillo. Que allá arriba estoy... A ver, estoy haciendo porque... Ahora me ha dado por el pixel art y tengo un montón de cosas que estoy haciendo. Esto es pequeño, eh. Pero con montón. Y... Os diría dónde pero no me acuerdo. ¿Vale? Estoy haciendo... Aquí solo tengo el corte de baño que lo estoy haciendo. Aquí tenemos nuestra minicueva que como veis ahí esmeralda. Pero... Yo no puedo picarla. Yo sí. Y aquí tengo un bláter. Para hacer cacotas. Al igual. ¿Dónde? I want to see your water, my friend. Aquí. Coges ñasca, sueltas la chusta y se va el váter. Y ya está. Yo voy a parar un momentito yo de grabar. Porque los voy a llevar... Sí, los voy a llevar a una parcela. Y les enseño lo que es la parcela creativo de aquí del... Del... Del Games Made in Pola. ¡Ahora vuelvo! ¡BACON! Bueno, pues ya estamos por aquí. ¡BACON! ¡BACON! Este es mi parcela de creativo. Y aquí tengo mis cositas. ¡Más BACON! Tengo hecho... Ay, que no quiero que se vea el oro. Tengo hecho un Mario. Tengo hecho una setita. Falta hacer uno más. Y del que más orgulloso estoy es este que se ve el pie. ¡Ay, que no quiero que se vea! ¡Ay, que no quiero que se vea! ¡Estás lejos! Y aquí está... ¡Mi Metal Sonic! Luego dices que es... Luego dices que es Arcre, que viene a mi casa y chilla, ¿eh? ¡Yo en mi casa chillo! Bueno, estoy afónico y no puedo chillar tanto como antes. Pero bueno. Aquí está... Mi Metal Sonic. Hay más proyectos que estoy haciendo. Muchos más proyectos Y bueno Una estatua que le he hecho A un amigo A ver, espérate, me voy a dar spawn Pues no En otra de las parcelicas que tengo Quiero hacerme TP No, espera, espérate Todavía no, porque aquí tengo una parcela De las gordas, me cago en la leche Aquí se lo rompo Voy a ver Espera un momentito Que llega la parcela y vuelves a darle al TP ¿Vale? Este es Otra de las ciudades que hay Uy, mira, está buqueando y se ve por dentro Y aquí la gente pues ha hecho también Sus paranoias, sus historias La verdad es que hay construcciones muy chulas Muy guapas, algunas con redstone Este, yo diría que yo que es argentino Me suena, ya lo conoce por qué Un molino En cuanto se acabe de cargar Ahí se ve Senta el TP Te hostiarás Mira, tú mismo Bueno, no, porque sale ¡Mierda! Me he TP-o yo a ti ¡Sale idiota! No, es mal Vale Eh... Barre spawn Son los nervios del directo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama a veces juego Que salían gatitos y arcoiris Y delfines? No sé, penes No Vale A ver Me pongo aquí Me pongo otra vez Al de esto ¡Puedo por tu culpa! Tepe, tepe Quiero ir, quiero ir ¿Sabes? Quiero ir, quiero ir Vale, lo tengo por aquí Aquí la gente se ha montado sus paranoias Y está cojonudo Y aquí tenéis lo que he hecho hoy esta tarde ¿Vale? Esta es una estatua que le he dedicado al creador del server Haciendo un poquito la pelota Se nota, ¿no? Ah, ¿de verdad para quién es? Bueno, pues este es el gran... Espérate Lo pongo otra vez Ya, por fastidiar a Joker más que nada ¡Tantarán! Por aquí abajo ¡Ay! ¡Coño! ¡Tantarán! Es que tiene una estatua O sea, es este de aquí De hecho es este Es Tatin1998 ¿Puedes aceptar el puto Tepe? ¡No! ¡Te calles un momento! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Aquí está el pingüino! ¡Y el puto pingüino! ¡Había un pingüino aquí! ¡Joder! Eh, vale Eh... Relax, no se ha tomado la pastilla hoy No os preocupéis A ver, barrate Te pegas ¡Haced cojones! ¡Ya estás! ¡Pesa de los huevos! Bueno, pues aquí... Aquí había un pingüino Sí Había un pingüino aquí Bueno, ahí está mi caborcia ¡Hoy a los tres! ¡Hoy aquí! ¡Hoy aquí! ¡Hoy aquí! ¿Dónde? Aquí está Doxy Un amor de persona ¡Hoyla! Y bueno, pues este es Tatin Pero me habría molado Que lo vierais en... En el destino entero Porque le he hecho un... Eso, pues un pingüino Con cara de Tatin Que aquí no sale Pero en su esquina ahora Lleva gafas ¡Ni-ni-ni-nam! ¡Ni-nio! ¡Ya de viola a la gente, tío! ¡Que te baneo! No ¡No se puede violar a la gente! Seré bueno ¡Malo! Y bueno, esto ya os lo enseñamos No han cambiado un par de cositas Porque por aquí han puesto Los juegos Es verdad, esto no estaba en construcción Eh, sí, ya lo han acabado Ya lo han acabado ¡Coco! ¡Coco! ¡Saluda, YouTube, Coco! Ahí, ahí Saluda a YouTube Ay, he puesto los nervios ¡Este sabe ponerse! ¡Ey! No, creo que está girando Creo que está girando Bueno ¡Para ya! A ver, han hecho aquí El acceso a War Juegos Vale, que es más fácil de llegar También está este Y las caballerizas las han cambiado de sitio Ahora están por allá Miren por donde no era Te sigo, picho Y aquí están las pajas Digo, la paja para... Tú bien lo has dicho Tú bien lo has dicho Sí, sí, sí Aquí tienes a los caballos Mira que está chulo, ¿eh? Con su tutorial y todo ¿Cómo coger un caballo? Escojo un caballo de los que hay ahí Cojo una montura de aquí Que son gratis Haz clic al caballo con la montura Anda, sí Escogí, no Y ahora escribe El barrajo se aparta caballo El número y el nombre Ven aquí El número te aparece en el chat, claro Ven, ven Así se le juntan los carteles en uno Y no parece que sean bizcos Bueno, pues ya está Yo no tengo nada más que enseñar Bueno, yo tampoco Bueno, hice la iglesia La santa iglesia pichurriana Se la enseñamos ya que estoy Bueno Vale ¿Quién es? Bingo Fue una chorrada, ¿eh? La tengo que rehacer otra vez Porque aquí he hecho la gran iglesia pichurriana Espera que le quito el esto Porque es la puta, eso sí Con la L del... Se activa con la L Cuando tú me digas No, están llamando al teléfono A ver Hostia No pienso coger Tpacept Aquí estás Está grabando en YouTube No llaméis, coño Bueno, pues Esta es la gran iglesia pichurriana Y aquí estoy Esto está Están los donativos para los pobres Que están aquí Hijos míos Ya estamos Hijos míos Bienvenidos a la iglesia de la chuleta Que me siento Ay, la iglesia pichurriana Espera, espera, espera ¿No ves mis cabezas de pichurra ahí, tío? Ven aquí, hijo mío No, que me das una hostia Te voy a dar la hostia ¡No! Necesitas bautizarte ¡No! Es la comunión Bueno Déjame acabar de enseñar esto, leche Vale A ver Que me cero Vale Pues todo lo que va a ir por ahí Viene aquí abajo No puedes verlo Ahí va Ahora yo sí Aquí Bueno, esta es la primera tolva Me han dejado estas cositas Y ahora voy dejando todo ¿Vale? Y cuando se me dé esto Pues ya lo dejaré Y aquí me han dejado un bloque de diamante Y una cabeza Y un peto de hierro Tres cofres Madera Dos chuletas Espera, que te voy a dejar mierda ¡No! Toma Jodete No puedes salir Bueno, va, sal Iba a hacerme otro lado Ya, ya pasa Espera, que me dejan mierda Ya está ¡Cabrón! ¡No te cagues! Se ha cagado Adiós pongo por testigo Que se ha cagado Mira, ahí está la chusta ¡Ay! Dios mío Me falta hacer toda la parte de arriba Esto es que hice una puerta esa De las que se quedan escondidas Pero fallaba más que una escopeta feria Y se sube por aquí Venga, sube Sube, que te estás ahogando Sube, que te estás ahogando Que no estás creativo Que no estás creativo Vaya, que te ahogas Vale, ya estoy Joder, mónate Vale Pues esto, todo esto de aquí Se va a llenar con monjas Monjitas Y cosas así Sobre todo entre 18 y 24 años Y ya Ya he dicho la gilipollez que tenía que decir Sí, alguna gilipollez había que decir Hombre Bueno pues Pues ¿Qué? ¿Qué hago más? No Ah, mira, ¿veis? Esto de aquí Espérate Esta de aquí es la cabeza de Pingo Es la cabeza del Pingo De Tatín ¡Ay, lo tiene! Sí, con los ojos de gaditas Pero en el esquí que yo he visto llevaba gafas Así que yo le he puesto gafas Y bueno pues Sin más me despido De todos vosotros Espero que os haya gustado Os ha gustado el like y favoritos ¿Con mi amigo? Espero vuestros comentarios Consejos Ayudas Ideas Para hacer por aquí A ver qué se os ocurre Porque eso va a desaparecer en breve Mariconadas Lo voy a borrar Lo voy a borrar en breve Por cierto que aquí arriba He hecho uno de mis mayores Accionamientos de De Redstone Que he hecho aquí esto Uy, sí Madre mía Se enciende por la noche Vamos ¡Nito Nacho! ¡Nito Nacho, chaval! Madre mía Sí, sí, sí ¡Nito Nacho! Y por ahí se va mi otra casa Es la de Joker Bueno, gente Yo lo voy a dejar aquí ya Yo también Porque es que siempre pasa lo mismo, tío Es ir comentando cosas de este vlog Mira, mamá Soy la víctima de la carretera Vale, déjalo estar Bueno, y eso Para ver más vídeos Suscribiros a nuestros canales ¿Qué pasa? ¿Son nuestros canales? Joder, más corto otra vez Hasta luego, chavales Nos vemos en un nuevo gameplay ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!